La Torre, por cierto, hoy me ha sorprendido que el señor Fafana debió tener un lapsus cuando en una pregunta que le ha dicho ha afirmado que la licencia urbanística de derribo del hotel la dio el gobierno socialista. Yo tengo aquí la fecha y la licencia y fue el 22 de febrero de 2010. En esa fecha, si no recuerdo mal, él era responsable del urbanismo y el gobierno de la socialista, PSOE, CDC. Pero, en fin, lo que quería preguntar es que en el dictamen que se inició había una serie de propuestas y preguntó en qué situación estaba. Todas aquellas exigencias de responsabilidades a técnicos, técnicos y técnicos. Porque, de momento, lo único que vemos es el hotel de la Torre deteriorándose. No hay nada. El hotel de la Torre consiste en lo que puede decir, ¿verdad? Pero lo hemos visto todos los vecinos. Bueno, usted ha visto todos los vecinos, pero no lo veis. Depende mucho tiempo. Y la licencia de demolición la dio el gobierno socialista. ¿No es usted? Con algo. Y le ha hecho los papeles. Las papeles y con los hijos de las forras. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Dígame usted el 22 de febrero de 2010, que no era concejal de urbanismo y no gobernaba con el PSOE. No, no, me está diciendo que no le he dicho la verdad. ¿De cuándo se dio la prórroga de esa licencia? ¿Eh? Si usted lo quiere, por favor. Ok, me permite. A ocho meses después, estamos hablando de quién la concedió. La prórroga la concedió la que la concedió. Pero usted la dio. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Yo no le he dado ninguna ley. ¿No? ¿Está usted mintiendo? A ver. ¿Aquí lo tiene? Documento. Se lo llevo ahí. Si su memoria no lo recuerda. 22 de febrero de 2010. Licencia urbanística para derribo de la pena torre. ¿No se lo que me está insultando permanente? ¿Permanente? ¿Yo? ¿Usted? ¿Qué tiene la cara de decirme que soy el TAPE? No le tengo que dar ninguna explicación. No. Usted no se merece ninguna explicación. Yo como ciudadano puedo decir, manifestar mi opinión. Y usted tiene que darme la opinión que yo le prometí. ¿Qué tiene que pedir a alguien? ¿Sí? Para ser un ciudadano que es el TAPE. Usted no lo es. Lo de decente, yo insultaría. Y usted para ser un concejal decente, también tendría que tener algo que no quiere. Adiós, muy bueno. Perdón. ¿Hay alguna pregunta más en el público? No. Sí. Ya yo no. Ya está en sacado la pregunta.